Hola, bienvenidos a Fototecno. Hoy vamos a empezar con las entrevistas. Es la primera entrevista, con lo cual os pido un poco de indulgencia con los pequeños fallos técnicos que podamos tener. Esta primera entrevista la vamos a tener con un amigo y excelente fotógrafo, fotoperiodista, Manuel Olmedo. Fue jefe de fotografía del periódico La Razón. Ha sido colaborador de ABC, de EFE, de Europa Press. Y después ha tenido también excelentes exposiciones en las que yo destacaría Adopta un reportero, porque viene como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo ahora con el fotoperiodismo. Espero que disfrutéis con la entrevista. Hasta luego. Ante todo, decir, Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, que hoy es el día más caluroso de toda la temporada. Llevamos 33 graditos a la sombra que tenemos aquí en Sevilla, un 31 de marzo. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre el tema de fotografía, que es lo que nos une a los dos. Te voy a preguntar un poquito cómo ves tú el tema del fotoperiodismo hoy en día, que la verdad que no tiene mucho futuro, ¿no? Yo creo que cada vez menos y vamos en picado. Pero bueno, esperemos que algún día esto remonte y empecemos otra vez a funcionar. ¿Tú crees que remontará esto? ¿Que tiene pinta de que pueda remontar algún día o qué? Hombre, yo creo que sí. Ahora mismo la época que estamos con la pandemia y la necesidad de ahora son pocas, porque los periódicos ahora mismo están prescindiendo de los fotógrafos. Están haciendo más cosas con, digamos, online y accediendo desde cuentas a las personas que les quieren hacer las fotos. Y ahora mismo la cosa está bastante mal. ¿Entonces tú crees que las redes sociales están haciendo mucho daño al tema de los fotoperiodistas? Están haciendo mucho daño las redes sociales, pero no solamente a nosotros, sino también para las cámaras de televisión, porque antes mandaban a una cámara de televisión para hacer una entrevista y ahora directamente te hacen una videoconferencia. Entonces, claro, eso también está afectando primero a los fotógrafos y luego a los cámaras. Y bueno, y esto de ahora no estás trabajando para diario, ¿qué echas de menos en un diario tú? La calle la echo mucho de menos. Él está el día a día haciendo algo, buscando algo, entrevista, noticia, algo que pase. Eso sí lo echo mucho de menos. Y sobre todo a los compañeros. A los compañeros lo echo muchísimo de menos. El encontrarnos, el saludarnos, el preguntar. Pero bueno, esperemos que poco a poco esto vaya pasando. Yo no sé si volveré a la prensa, pero es empezar otra vez de nuevo. Porque el llevar el tema de haberte llevado, ¿cuántos años has llevado en tu empresa aproximadamente? En prensa, sobre unos 20 años. Unos 20 años. Y de pronto Clash, ¿cómo lo has llevado eso? Eso es mal. Mal porque a mí me avisaron el mismo día que me despedían. Después de 13 años en mi periódico. Y entonces pues la verdad que fue un bajón bastante grande porque además no había un aviso, no había algo que te pusiera preparado para esto. Entonces claro, de buena primera te llaman a la dirección y te dice que te despiden porque la cosa está muy mal. Han perdido muchísimo dinero los periódicos. El mío había supuestamente perdido más de 9 millones de euros. Entonces claro, ¿de quién prescinde? Pues del fotógrafo. ¿Por qué prescinde del fotógrafo? Pues porque hay agencias que son lícitas, que me parecen muy bien, que van a recurrir a ellas, a las fotos de las agencias de prensa. Pero claro, el problema es que todo un periódico no se trabaja con la agencia de prensa. Tú tienes tus propias noticias que tienes que cubrir, pero si estamos ahora en lo que estamos y no hay eventos, no hay convenciones, no hay entrevistas, pues poco. ¿Y tú no crees que los periódicos se van a acostumbrar a esto de gastar poco cuando acabe la pandemia y van a seguir prescindiendo de la calidad fotográfica para acoger a gente que cobre cuatro duros, que está empezando ahora en la fotografía? Bueno, yo no sé si van a prescindir de los fotógrafos. Yo creo que no. Lo que pasa es que sí se van a nutrir más de fotos de aficionados. Ese es el problema que siempre hemos tenido. Siempre, bueno, últimamente también está pasando con los, con algunas, como el 112, la policía, los bomberos, que ellos mismos nutrían de fotografía y de vídeo de lo que estaba sucediendo. Muchos eventos también, ¿no? Muchos. Están contratando a un, contratan a un fotógrafo y después reparten por ahí las fotos. Sí, sí, sí. Así te hacen un pull y ese fotógrafo es el que reparte. Pero claro, a los demás no te dejan en la calle. Eso ha pasado y seguirá pasando. En esta época, pues te digo, ahora mismo hay poquísimos eventos, poquísimas convenciones y poquísimo de todo. Los compañeros ahora están bastante mal porque seguimos hablando. Tenemos un grupo de WhatsApp, que estamos todos los fotógrafos de prensa de Sevilla, algunos también que no son de Sevilla y vemos que la cosa está muy mal. Muchos colaboradores de otros periódicos la han echado de colaboradores, se están nutriendo solamente de los fotógrafos que tienen en plantilla, que son pocos. Pero bueno, esperemos que cuando esto empiece a abrir un poquito, los compañeros vuelvan a sus trabajos. Y bueno, ¿cómo te dio a ti por la fotografía? ¿Cómo empezaste tú en esto? Bueno, pues esto fue... Primero, yo soy tercera generación de fotógrafos de prensa, porque tanto mi bisabuelo como mi abuelo eran fotógrafos de prensa. Entonces, yo siempre he estado rodeado de carretes, de cámaras, pero nunca creí que me daría la fotografía. Pero empecé con un familiar mío ayudándolo a hacer fotos y al final pues me encantó. Me encantó. Vi que en vez de... ¿Cómo decimos nosotros? Que en vez de sangre tenemos revelador en las venas. y ahí empezó. Ya hace pues profesionalmente más de treinta y tantos años. ¿Tú recuerdas cuál es la primera foto que vendiste, que te pagaron? ¿O el primer reportaje? El primer reportaje que hice sí me acuerdo el que me pagaron, porque fue un accidente que vi y yo venía con la familia de la playa y fue porque un camión había entrando en el cuervo, se había murcado. Y en ese momento, pues claro, paramos los coches, fuimos a ver qué pasaba y yo siempre llevo una cámara, siempre llevo una cámara. Y en ese momento, pues vi que estaban saliendo inmigrantes del camión. No uno ni dos, sino treinta o cuarenta. Y salieron todos corriendo, con sangre, con todo. Y yo lo que hice fue empezar a hacer fotos. Esa foto, pues llamé a mi amigo Manolo Ruega, que estaba en Diario de Sevilla y se lo conté. Me dijo que era muy raro, que eso no podía haber pasado, porque él había hablado con la Guardia Civil y le habían dicho que aquello no era real. Entonces, claro, digo, pues espérate que yo llegue y vamos a verlo. Claro, llegué, vimos la foto y llamó a la Guardia Civil y se tuvo que retractar. Entonces, fue una portada y una página interior con toda la foto. La verdad que... ¿Y recuerdas cuánto te pagaron? Me pagaron 15.000 pesetas. ¡Ah, mira! No está mal, no está mal. 15.000 pesetas, yo más contento que una Pascua. Hombre. Porque otras veces quieres vender la foto y algunos periódicos se creen que porque te dicen mira, las fotos las queremos pero no te vamos a pagar. Ya la importancia que tiene este periódico de publicar tu foto es suficiente. Y yo siempre digo que yo no como del aire. Así que si no me las pagan, no te las doy. Pero bueno, mi primera foto así fuerte fue esa. La de Diario de Sevilla. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo viviste tú el paso del analógico al digital? ¿Fue muy rápido? ¿Estuviste pensándolo mucho y decís, no? ¿El analógico da todavía mucha calidad como para que el digital lo vaya a sustituir? ¿O cómo lo viviste tú? ¿O fue rápido? ¿O el periódico te dijo que yo voy a hacer aquí digital por cojones porque necesitamos, tenemos mucha prisa o lo que sea? Yo nunca me creí. Yo nunca creía al principio que el digital superara al analógico porque yo no lo creía. Esto es imposible, la calidad es mala, todo es malo. Pero cuando empiezas a ver que no necesitas carrete, que los costes son mucho menor y la prensa sobre todo, el problema nuestro era que teníamos que salir corriendo, llevar la foto a revelar o en negativo, después revelar la foto o escanearla para ver lo que había. Y claro, ahí perdía muchísimo tiempo. Con el paso al digital todo esto se corrigió porque automáticamente tú cogías, llevabas, dejabas la tarjeta y la descargabas en el ordenador. Ahora ya ni eso, ahora directamente tú coges a hacer la foto y las mandas a través del teléfono. Eso ya ha ganado como 100.000 veces más. Y entonces, bueno, ¿en qué año te pasaste tú al digital? ¿Fue el periódico que te facilitó un equipo o te lo compraste tú? No, no, no. Yo aquí facilitar no te facilita nada. Bien poco. Entonces yo me lo pagué. Además, me acuerdo que le pedí dinero a mi padre, que todavía te lo debo. Dinero para comprarme mi primera cámara profesional digital, porque yo siempre tenía la analógica, me gasté una pasta en la analógica, como todo el mundo. Pero cuando pasé a la digital pregunté cuál era la que más me venía bien para prensa. Y me acuerdo que fue una Nikon. Lo metí en Nikon y la verdad que me dio bastante bien. ¿Y tú te acuerdas qué modelo era? ¿Era esa de 2 megapíxeles? No, no, no. Era la Nikon D100. Ah, era de 6 ya. La D100. Sí, sí, sí. La he tenido yo. Era de 6 megapíxeles. De 6 megapíxeles. Y iba muy bien. Me venían bien los objetivos que yo tenía de Nikon, porque yo estaba con una Nikon F4. Y hasta que me compré el digital, tenía que tirar con el antiguo. En manual. En manual. Hacé correcciones, pero bueno. El 28DX, si no recuerdo, ¿no? Fue el primer digital que sacó. El 28DX. El SB28. SB28DX. Porque estaba el 28 normal, que ese era analógico todavía. Eso es. Y bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Qué equipo es el que usas tú ahora? Yo lo tengo ahora acá, ¿no? Porque, tanto en el periódico como todo, se usaba Canon. Y ahora, tengo dos equipos completos de Canon. Una de X. Uno de Mark IV, que es con la que estoy trabajando. Y los objetivos todos son originales Canon. La verdad es que se nota mucho la calidad. Estuve a punto de pasarme a Fuji y muchos compañeros, sobre todo por el peso. Pero después te das cuenta de que tienes que usar el motor. Tienes que usar un montón. Y lo que te ahorra son pocos gramos. Eso es lo que te iba a decir. El tema del cine espejo que está dando ahora tan fuerte. No te ha tentado nada. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y además, estoy harto de ver fotos de una y de otra. Y las veo como si estuvieran los colores muy aplastados, como si no fueran reales. Que aunque tú los corrija con el Photoshop. Pero te siguen dando una calidad que a mí la Canon me sigue dando mucho mejor. Pero incluso hasta una Canon. Porque tú sabes que Canon tiene ya una gama sin espejo. Sí, sí. La R creo que se llama, ¿no? Sí. A mí la R no me gusta. No te gusta, ¿no? Lo he probado y a mí personalmente, por lo menos lo que yo he hecho, no me gusta. Me sigue gustando más la serie que yo llevo. Si Dios quiere algún día, pues me compraré... Bueno, ahora está la 1DX Mar 2. Espero comprarme la Mar 4, la Mar 5. Sí, la sacan. Que tú sabes cómo está la cosa de esto. Qué bueno. Pero me sigue gustando esa serie más. Y qué te iba a decir. ¿Cómo se te ocurrió a ti la exposición que hiciste de Adopta a un reportero? ¿Cómo se te ocurrió eso? Esa fue una de las muchas cosas que nosotros hacemos. En una de las miles de guardias que nosotros estamos en los juzgados. Estaba con un compañero precisamente de televisión que es Mariano Valladolid. Que es el tío más grande del mundo. Y buen amigo. Y estaba hablando precisamente de lo malamente que estaba en nuestra profesión. Y dijimos, coño, esto está para que nos adopten. Y entonces él fue el primero que le hice la foto. Algunos compañeros le decían, venga, que le voy a hacer una foto, que quiero hacerla. Porque nunca pensé en una exposición. Era para nosotros. Era simpática. Además quería en blanco y negro que fuera el tipo solamente con una luz. Que no tuviera. Y después los chavales me buscaban para que le hicieran la foto. ¿Cuántos reporteros entraron en él? Entraron 108. 108. Algunos se quedaron fuera porque o no teníamos tiempo, uno o otro nunca. Pero algunos sí se quedaron fuera por desgracia. Y yo digo, bueno, para la próxima. Pero ya la próxima no. Pero bueno, la foto estuvo bien. Fueron fotos de calle, que no fueron fotos de estudio. Porque era, aquí te pillo, aquí te hago la foto. Y la verdad que tuvo un éxito increíble. Bueno, he visto que en tu currículum, aparte de diarios y medios de comunicación directamente, has trabajado también para agencias. ¿Hay mucha diferencia entre trabajar para agencias o para un diario, por ejemplo? Hombre, trabajar para agencias siempre va a ser distinto. Porque cuando hay un evento y ahí concurren tanto lo que son fotógrafos de diario y agencias, la agencia siempre va a intentar hacer una foto que no sea la normal. Porque si puede venderla tanto para ese mismo diario como para otras publicaciones, pues siempre será mejor. Por eso siempre se busca algo distinto a lo normal. Yo te he visto que has publicado por EFE, ¿no? Por Europa Press también, ¿no? Sí, he colaborado con ellos. Porque algunas veces me han pedido de las fotos que ellos por algún momento no han podido ir. O han visto las fotos mías que les han gustado más. Y han querido recurrir a mis fotos. Ah, vale. O sea, que no es de un trabajo continuo, sino que ha sido de temas ocasionales. Siempre temas ocasionales porque tanto las agencias llevan ya sus propios fotógrafos. Entonces son a lo mejor por algún momento de que ninguna de las agencias ha podido estar en ese momento y han recurrido a mí. ¿Y alguna vez has publicado fotos hechas con el móvil? Pues creo que algunas sí habré hecho. Algunas sí habré hecho. ¿Qué móvil usas tú? Yo uso un Samsung. Ajá. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Que no tenías cámara en ese momento? No, porque en ese momento... ¿O que era demasiado rápido? No, sino que yo en ese momento pasaba por un sitio y si no llevaba, raro es, pero también puede ocurrir que no lleve cámara, pues algo debió pasar que yo vi y entonces hice la foto y la mandé para el periódico. alguna manifestación, cualquier cosa que haya visto que sea para prensa. Ajá. ¿Y tú notabas mucho la calidad a la hora de la publicación? No tiene nada. No tiene nada. Bueno, la publicación es que no se va a notar, porque la publicación, la calidad es tan mala en prensa que no la vas a notar, pero después a la hora de verla tanto en ordenador como para verla tú a la hora de editarla, pues sí, sí se nota. Y se nota lo que es la calidad de una cámara de foto a un móvil. Estamos hablando de que eso es así de pequeñito. Sí, un sensor muy chico. Un sensor muy pequeño, estamos hablando de sensores tan pequeños que una cámara mínima pues es una pulgada. Entonces, ahí sí se nota la calidad, por mucho que quieran las compañías decirte que la cámara es lo mejor del mundo. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué flujo de trabajo usas tú? ¿Tú trabajas con fotomecanio? ¿Trabajas con Lightroom? Yo trabajo con Photoshop. ¿Directamente con Photoshop? Directamente con Photoshop. Entonces, tú vas... Bueno, tú me has dicho que cuando un tema tiene mucha prisa, lo has dicho, ¿no? Que lo mandas por el... Directamente. Directamente por el móvil sin retocar ni nada. Sin tratar. Ya el periódico se encarga, ¿no? La mando en bruto y aquello la corten en el periódico y en maquetación o como yo lo quiera. Entonces, cuando tú vas a un tema, ¿tú llevas un portátil o llevas directamente el móvil nada más? ¿O llevas el portátil por si tienes que retocar algo? Si es algún... Hombre, estamos hablando de eventos importantes y que además después tengas tu tiempo para editarlo y enviarlo, pues a lo mejor me llevo el portátil. Sí. Pero si es una cosa que las quieren para allá, directamente enchufamos las cámaras al móvil y las mandamos tal como salga. ¿Y qué trabajas, en RAW o en JPG? No, no, en JPG. ¿JPG? ¿Solo JPG? Solamente JPG. Ajá. Vamos a ver. Hombre, para una cosa muy importante, estamos hablando de cosas muy, muy importantes, pues sí trabajo en RAW, pero para prensa no se trabaja nada. Hombre, yo tengo compañeros que trabajan algunos en RAW, pero normalmente no. ¿Y entonces qué? Bueno, me imagino que como fotoperiodista no eres muy amigo de retoques raros, ni montajes, ni cosas de esas. ¿Qué es lo que sueles hacerle a tus fotos cuando las retocas? Hombre, nosotros no podemos retocar una foto o cambiar algo que estemos viendo, porque entonces estamos farseando la realidad. Nosotros lo que sí podemos es subir los niveles, un contraste y poco más. Si la persona tiene la cara más oscura, subirle un poquito la tonalidad y poco más. Nosotros somos fieles a lo que estamos viendo. Muy bien, pues muchas gracias a menudo. Muchas de nada. Muchas gracias.